Durante los días 2 y 3 de mayo se realizaron entregas de mochilas, bolsos y kits escolares para estudiantes de las parroquias Régimen Costa, el Tambo Zambi Huayquichuma. Esto como parte del proyecto de fortalecimiento al desarrollo educativo para niños y niñas, estudiantes del Cantón Catamayo. Se han entregado 4.808 mochilas con kits de útiles escolares. Así lo manifiesta la primera autoridad municipal, Janet Guerrero Luzuriaga. La iniciativa tomada por esta administración de entregar kits de útiles escolares y mochilas escolares a 4.808 niños que se educan en nuestro Cantón Catamayo y en las parroquias. Hace algunos meses se inició el año lectivo en el Régimen Sierra y se hizo ya la entrega a todas las instituciones educativas del Cantón Catamayo y San Pedro de la Bendita. Escuelas fiscales, fiscomisionales recibieron desde inicial hasta séptimo año de básica todo lo que es este kit de útiles y mochilas. Quiero indicarles que en esta ocasión lo estamos haciendo aquí en el tambo. Son 430 mochilas y kits de útiles que serán entregadas a todas las escuelitas de esta hermosa parroquia. Este es un proyecto que busca no solamente entregar a los niños sus mochilas y kits de útiles, sino también va a permitir a los padres de familia hacer un ahorro que en esta época de crisis les llega muy bien. Así mismo a los maestros tener los implementos necesarios para dar una educación de calidad y calidez. Es por ello que tengan la plena seguridad que con el apoyo del Consejo Municipal, en su gran mayoría, este proyecto no se va a terminar. Va a continuar año tras año, si Dios lo permite, mientras esta administración municipal esté al frente. El día 2 de mayo a las 14 horas, el parque central fue el escenario donde se hizo efectivo la entrega de mochilas con sus útiles escolares para niños de inicial hasta séptimo año de educación básica de la parroquia El Tambo. No importó la lluvia que se precipitó en esos instantes. La emoción y la felicidad de niños y padres de familia hizo caso omiso a las condiciones del tiempo. Le hago el agradecimiento por esta ayuda tan grandiosa que les servirá de ayuda para nuestros alumnos y para los padres de familia. Quiero extender un gran agradecimiento a la licenciada Yanet Guerrero que se ha hecho presente con este gesto de los útiles escolares. El día 3 de mayo a las 13 horas, la alcaldesa de Catamayo se trasladó a la parroquia de Zambi para realizar la entrega de mochilas con kits escolares para niños de este lugar. Estamos muy agradecidos todos y cada uno de nosotros porque como la doctora dijo, la educación es de todos y también hay personas aquí que necesitan bastante de estos, ya sean de la mochila como de los otros útiles escolares. Luego, a las 15 horas 30, la primera autoridad arribó a la parroquia Huayquichuma, ubicado a 90 minutos de la ciudad de Catamayo, para entregar personalmente las mochilas y kits escolares para niños y niñas de este rincón de la patria. Este acto tuvo lugar en el coliseo parroquial. De parte de mis compañeros y compañeras de la escuela 22 de mayo, quiero agradecer de corazón a los del GAT municipal y a la señorita alcaldesa por habernos entregado estos útiles que nos hacen muchas faltas. Hoy formó una sonrisa, tanto en padres de familia como en niños, porque esto nos llenó mucho de alegría. De todo corazón le agradecemos bastantísimo y seguir apoyando siempre en cual usted nos necesite como moradores del barrio La Vega y participantes del cantón Catamayo. Oiga, yo me impresiono de que esto no ha habido nunca. Ningún alcalde han venido, pero vacíos y se ha preocupado, no solo por este barrio, sino por todas las escuelas a nivel cantonal. Porque me ha contado ella que, digamos, ha adquirido 4.800 y pico de mochilas para todas las escuelas, dice. Acabo de conversar conmigo la señora alcaldesa recién. Y esto sería una enorme satisfacción, primero para los niños, después para los padres de familia. Porque esto, algunos que tienen 3, 4 hijos, entonces es una ayuda tremenda para que podamos recordarnos que nunca en la vida ha habido este apoyo. ¡Gracias!